Llegamos a Timbejir, Timbejir, bueno, aquí, aquí se observa, Timbejir, recuerde que está este signo, que es como una, este, no se ve bien aquí, este de aquí, que es como una P al centro, o un sombrerito de pie, Timbejir, significa, ese significa, ese P, si se lee como TH, como TH, bueno, este es el centro de visitantes, arrancándolo por el centro de visitantes, por decirlo de alguna manera, es una caminata, que es lo que vamos a hacer nosotros, bastante a este monumento, es patrimonio de la humanidad, aquí se muestra más o menos como se separan las placas tectónicas, que es lo que estamos viendo aquí, bueno, muy interesante esto, sobre todo, no solamente a nivel de historia, mire aquí, un mapa, un mapa de, de glaciares de Banahokul, seguramente, del parque, qué sé yo, bueno, vamos a mirar, más bien aquí, es el Langokul, Langokul, y este de aquí, es ese mismo de allá, y este rey que hoy, bueno, hace una caminata aquí, esta es la falla que va a mantener con nosotros, ya que hicimos nosotros, arrancamos del parque, dimos la vuelta aquí, allá hay una especie de mirador, el lago, miramos la falla de los caballos que me dan esa parte, seguimos caminando por esta, por esta, que por esta escalera, que no es escalera, probablemente, y no está en nivel, y salimos acá, allá está, Audrey y Camila, véalas aquí, véalas allá, bueno, qué podríamos decir, aquí es donde se unen las dos placas, aquí se unen las dos placas, podríamos decir, en cierta forma, que esta es la herida de la tierra donde nació, donde surgió Islandia, ahí está Carlos, por donde vamos a caminar nosotros, por aquí, uno camina por aquí, estamos caminando realmente por dos placas tectónicas, o sea, recuerde que Islandia, están dos placas tectónicas distintas, lo que llaman ellos, la dorsal, la dorsal atlántica, y esa dorsal atlántica, que son dos placas distintas, y la placa de Norteamérica, que es la que estaríamos nosotros en un lado, y la euroasiática en la otra, la euroasiática, ciudad que está en dos placas tectónicas, aquí tendríamos que decir que Islandia está en dos placas tectónicas, en dos placas tectónicas, que es la norteamericana y la euroasiática, y podríamos decir también que, en cierta forma, están dos continentes, el continente, el continente americano y el continente europeo. Las dos fallas más importantes de aquí, es esta que estamos a caminar nosotros, que llama la falla Almanajea, Almanajea, que el nombre correcto podría ser nuevamente traducido como Almanaja, esta falla tiene una longitud aproximadamente de 7.7 kilómetros, que es la que estamos andando nosotros, con una profundidad aproximadamente de 40 metros. Y que se muestra aquí, aquí estamos caminando por dos placas tectónicas, aquí estamos caminando, por favor, entendamos esto, dos placas tectónicas, aquí estamos caminando, de abajo de la tierra hay dos placas tectónicas, una ando con un pie en una placa tectónica, ando con otro pie en otra placa. Eso es muy importante tenerlo muy clarito, ¿por qué? Porque aquí estamos no hablando, estamos en dos continentes, estoy hablando de dos placas tectónicas, es la única parte del mundo quizá que se puedan dar en dos placas tectónicas, como es la uroasiática y la norteamericana. Y es en esta parte donde estamos nosotros, aquí se está separando el continente, de los continentes, uno va para allá y otro va para acá, estos estaban anteriormente totalmente unidos, y esta vida como está separado, a través de los millones de años se ha separado, y aquí estoy, aquí estoy en dos continentes, en dos placas tectónicas, estoy caminando sobre un cinturón del lado, en la parte de abajo, es interesantísimo eso, eso hay que tenerlo muy en claro, las placas tectónicas. Es más, Fernanda está haciendo la placa tectónica que se está dirigiendo hacia el lado de allá, y el otro está haciendo la placa tectónica que se va para allá, estamos en dos placas tectónicas diferentes que se están separando constantemente. Esa es una foto muy interesante que me gusta mucho a mí, porque ahí estoy mostrando lo que está sucediendo dentro de la tierra por millones de años, eso está sucediendo. La falla que estoy andando nosotros llama la falla de Almanaja, Almanaja como estamos diciendo tiene aproximadamente 7.7 kilómetros de profundidad, que es la que estamos, de longitud más bien, 40 metros de profundidad, y estamos caminando, repito, en dos placas tectónicas, tectónicas. Hay otra placa, hay otra falla aquí, que es la placa de, se llaman la placa de Cláfera, que esa sí tiene 11 kilómetros, nosotros no estamos andando por esa, sino por la Almanaja, Almanaja, es relativamente muy interesante. Aquí voy a caminar esta en zig-zag, porque si estoy en una placa, no puedo salir, o sea, aquí estoy caminando de comienzo al fin, porque si voy de un lado al otro, mire, en esta placa era que estoy yo, Almanaja, mire acá, esto es Almanaja, mire acá, esta es la placa de Cláfera, esto es súper, a mí sí que me parece interesante, es que aquí, aquí, aquí nací a Islandia también, porque aquí la tierra brotó, los volcanes que estaban debajo del Atlántico brotaron, y apareció, está caminando, está separándose cada año un centímetro, un centímetro para acá y un centímetro, un centímetro en total se está separando por lado y lado un centímetro, o sea, estamos caminando debajo de estas placas tectónicas, la Eurostática y la Americana, que se están separando un año, o sea, si usted ve el año que viene, estas piedras de acá y estas piedras de acá están separadas un centímetro, más o menos es la idea. Aquí estamos en el playa, todo esto es el Parque Nacional de Timbeyer, y en ese Parque Nacional de Timbeyer, estamos más o menos a 50 kilómetros del Rey Chaví, lo habíamos dicho finalmente, cosa interesante a nivel de historia de Islandia, aquí se fundó el Parlamento en el año 903, por eso se dice que el Parlamento de Islandia es el más antiguo del mundo, y por lo tanto podríamos decir que Islandia es la más antigua república parlamentaria de Europa, este valle es muy importante, no solamente desde el punto ecológico, también desde el punto geológico, y también desde el punto histórico. A nivel de Parque Nacional, recuerde que este Parque Nacional es el más antiguo de Islandia, puede llegar relativamente cerquita, es una carretera pavimentada por la Rinroa. En el centro pudimos observar un lago, que es el más grande del país, ese lago es el más grande del país, y ese lago inclusive tiene alrededor de 114 metros de profundidad. Parque Nacional se reunía, cerca donde hay una bandera en esa asta, en esa asta, que ellos la llaman la Roca de la Ley, o también la llaman la Lochberg, la Lochberg. Recuerda que Tim Beyer significa, Tim significa asamblea, y Beyer significa esplanada, o significa llanura, ¿no? Estábamos caminando, voy a tocar la tierra, aquí hasta mi arrodillo, mejor dicho, no con mis pies, sino con las manos. Voy a tocar la tierra. Estoy en dos placas tectónicas, la gente me dirá, pues te estás insuciendo la mano, no me estoy insuciendo la mano, estoy tocando la tierra de dos placas tectónicas. Dios mío, bueno. En este valle, estábamos diciendo, en este valle se hizo la asamblea, en el año 930, es una de las más antiguas del mundo, y en este lugar también se reunía el parlamento, recuerda que el parlamento, y en este mismo lugar se proclamó la independencia de Islánea, eso sucedió con respecto a Dinamarca, recuerde que eso fue en junio de 1944, y aquí también se proclamó el cristianismo como religión oficial, relativamente interesante. Uno toma las fotos, hay una bandera, aquí no la veo, pero aquí en este sitio, en esta valle, con este esplanaje, aquí se reunían ellos, el parlamento se reunía en el año 930, se comenzó a reunir aquí para tomar las decisiones, las decisiones que tomaban aquí, en esta parte de aquí, en esta roca, en esta montaña de aquí, se reunían ellos, también cristianismo como religión oficial, y también aquí, hay inclusive, hay una casa, que es donde vive el presidente en la época de verano, es la residencia de verano del primer ministro de Islam, el área del parque realmente es de 237 kilómetros cuadrados, y estamos a una distancia más o menos de 50 kilómetros, y en el parque hay un río que se llama el río Osara, Osara que significa, que es donde a la gente la tiraban, y la ahogaban, este es un parque nacional, el Timbergeer es un parque nacional a partir de 1928, y tiene características, este parque nacional muy interesante, sobre todo eran históricas, en esta parte de aquí, donde está esta bandera, que es lo que llaman, esta bandera, también hay partes tectónicas, de las dos placas, y hay una parte volcánica, que es relativamente muy interesante, aquí es una, esto digamos que es la parte, que me llama más la atención, la paga tectónica, donde estábamos nosotros, donde aparece la deriva de los continentes, que era la que estábamos viendo nosotros, que era este recorrido que se hacía hacia allá, cuando uno camina, aquí va a haber un recordel, y aquí va a haber un recordel, y de las cosas que sucedieron aquí, que lo vamos a ver ahorita, entre ese recordel, y está la independencia que hubo, de Islandia, con respecto a Dinamarca, que fue en 1944, en el mes de junio, también la proclamación de cristianismo, como religión oficial, aunque ya se había, recuerda que en la catarata, en la catarata de los dioses, ya se había proclamado en el año 1000, la religión como religión cristiana, pero aquí se, se afianció ese conocimiento, y también se proclamó la independencia, de Islandia, con respecto a, ¿a quién? con respecto a Dinamarca, en 1944, en junio de 1944, ¿por qué se proclamó la independencia de Islandia? Simplemente porque ellos aprovecharon, la segunda guerra mundial, y que estaba invadiendo a Dinamarca, como estaba invadiendo Dinamarca, y no podía venir a defender a Islandia, y aprovechando esa situación, proclamaron la independencia, la proclamaron en este sector de aquí, aprovechando esa coyuntura, de 1944, que fue la segunda guerra mundial. Ahí viene Audrey, bien estaba señalando, más bien es Carlos al fondo, y viene Camila al fondo también, vea, Audrey aquí, Carlos y Camila, y el recorrido se hace, desde la parte de los visitantes, donde estuvimos nosotros, pasando, por la placa, y seguimos caminando, y el bus lo dejan en el otro lado, que es lo que estamos haciendo nosotros, encontrándonos que el bus, en este sector, Parque Nacional de Timbecher, es una de las atracciones, que la gente viene a visitar, recuerde que, cuando viene en el círculo dorado, se visita a tres cosas, Timbecher, la región de los geysers, la zona geotermal de los geysers, que vamos a ir ahora, con ese geyser, que le da el nombre a todos, y también, a una cascada, que es de las malindas, que tiene Islandia, que es de la calcada de Gulfos, de Gulfos, recuerde, Fofos es una terminación, que significa cascada, aquí vienen los, los que, ay, recuerde que, aquí está, los tres mosqueteros, que realmente no eran tres, sino cuatro, entonces yo soy el cuarto, ahora mis, bueno, aquí desde el Parque Nacional de Timbecher, a 50 kilómetros de Reykjaví, donde se desarrolla la gran historia de Islandia, no solamente a nivel histórico, por decirlo acá, la redundancia, también al nivel geológico, y al nivel ecológico, bueno, hoy es de Timbecher, mañana, que significa, recuerde Tim, significa, que significa asamblea, y, y Becher, significa esplanada, oye, hoy es de Timbecher, mañana, desde Guay, el lugar del mundo, apórtense bien. que significa, y, y,